Dragon Ball Heroes avance del capítulo número 7, el multiverso es amenazado, con la conclusión de prisión planetaria y la derrota de Kamba, Few perdió bastante, pero a pesar de ello completaría su objetivo final, el cual al parecer era el revivir a algunos enemigos, como lo dice en el capítulo 6, entre ellos sería Zamas quien fue revivido, un Zamas con una nueva apariencia, en cuanto a esa hombrera y esa especie de parche en su ojo, es evidente que este nuevo Zamas viene renovado y recuperado, de la vez que su cuerpo había tenido una mala mutación, al parecer ahora recuperaría el equilibrio en sus moléculas, por lo que ahora su cuerpo aparenta ser 100% inmortal, además de que ahora este Zamas tiene partes modificadas por Few, así que es más fuerte que antes, pero Zamas no es el villano principal de esta historia, al menos, bueno, al inicio parece que lo sea, pero hay alguien más que él, un alto mando más arriba de Zamas y Few, en este grupo de villanos que aparecieron al final del capítulo anterior para llevarse a Kamba, vimos varias siluetas de personajes nuevos que no conocemos totalmente y hay uno que ponen en medio en los promocionales y en esta imagen que me llama la atención y que me hace pensar que quizá él sea el líder de toda esta hermandad de villanos, entonces Zamas sería como el segundo al mando y Few claro que también es alguien importante para este grupo, ya que él revivió como dije por lo menos a Zamas y lo mejoró todavía, el avance nos dice un poco de lo que tratará esta nueva aventura, dice que el multiverso es devastado, esto quiere decir que los dos universos existentes correrán peligro, serán atacados por este grupo de enemigos y el objetivo de estos villanos es el destruir al ovni rey, y si tomamos en cuenta que el ovni rey Zeno Sama fue quien destruyó a Zamas, pues habrá un odio en Zamas que provoque que ese sea el objetivo principal, además es un objetivo que se podría esperar de cualquier villano, pues una vez acabando con Zeno Sama el ovni rey, todo el multiverso será tuyo, este plan tan ambicioso suena muy a una saga final definitiva para Dragon Ball, la verdad que cuando leí esto quedé sorprendido, porque algo así me imaginaba realmente, pero con la historia canónica de Dragon Ball Super, al parecer Dragon Ball Hero se adelanto demasiado con esta idea, pues un grupo de villanos que atacan los universos para acabar con Zeno Sama es una idea excelente, pero como dije me hubiera gustado ver esto en Dragon Ball Super, ya que en realidad es tema muy serio y representa totalmente lo que podría ser una saga final, para dar un cierre digno a esta franquicia, pero bueno Dragon Ball Heroes tomó esta idea, vamos a ver como van a llevar esta historia, en el avance vemos como por lo menos el universo 6 y 11 serán atacados por este grupo de enemigos, también podemos ver el regreso de Jiren y vemos que no le está pasando tan bien, quien será capaz de igualar a Jiren, quizá Kamba? Ahora tenemos este par de gemelos alienígenas que parecen ser como el parásito de Baby de Dragon Ball GT, al menos ese tipo de cejas tan extrañas me recuerda mucho a cuando Baby tomó posesión del cuerpo de Vegeta, quizá sean una especie de Baby super mejorados, ya que por lo menos tiene el poder para derrotar a Kyabe, bueno Kyabe casi siempre es derrotado, pero Hit, a Hit también lo vemos muy mal herido, por lo que estos dos gemelos deben de tener un nivel mínimo como un super saiyajin blue, o quizá hasta más, lo bueno que aunque Kyabe y Hit perdieran contra estos gemelos, aparecerán estos dos saiyajines, que si no sabes quienes son no te preocupes, pues yo tampoco lo sé, pero ahí no se detendría la cosa, este par de gemelos pensó que el atacar el universo 6 sería tarea fácil, parece que ellos no vieron el torno del poder, pues ahí se creó al guerrero más poderoso de este universo, o bueno, guerrera. La fusión Potara-Kefura, creo que con esto estos dos gemelos se van a arrepentir de haber atacado al universo 6, bueno al menos demuestran dar una buena pelea, sin embargo deduzco que la fusión Potara-Kefura supera ya a los gemelos, ya que si no, no habría motivo para que el papi Zamas aparezca para defender a estos pequeños, Zamas como dije es una pieza clave de este grupo de villanos, con el objetivo de acabar con el OVNI-Rey, pero aún hay otro alto mando más arriba de Zamas, puede que ese dichoso líder esté atacando al universo 11, por eso es que vemos a Jiren bastante serio, ¿no lo crees? sería interesante de ver. Pero bueno, Zamas resucitado es más poderoso que antes, por las mejorías de Fiu en el cuerpo de Zamas, ahora demuestra por lo menos ser igual de poderoso que la fusión Kefura, e incluso un poco más, ya que el mismo avance nos enseña este detalle, pero Vegeta y Trunks ayudarían, así que hay una gran defensa en este universo, me imagino que si Vegeta y Trunks del universo 7 llegaron para ayudar al universo 6, Goku y Vegeta Xenos llegarían para ayudar al universo 11, y Goku Super pues estaría en el otro mundo porque murió la explosión de prisión planetaria, o bueno eso es lo que vimos en el capítulo anterior, sin duda esta saga se ve demasiado épica, donde los guerreros más poderosos de todos los universos van a unir sus fuerzas para detener a estos villanos que amenazan el multiverso entero. Wow, de tan solo leer esto, me imagino prácticamente una saga final de Dragon Ball. Pero bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, si te agradó no dudes en apoyar con un gran like, suscríbete si no lo estás para no perderte ningún nuevo contenido, y recuerda aquí yo soy Kenny de Luffy y nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.